no es mentira gente estamos bromeando a mi gente yo le tenía que hacer unos de pollo y unos de pato al mismo tiempo que gustan los de pato y el sabor que le daba y es que los de pato si son ricos pues este es los tamalitos de Chile llamamos aquí en El Salvador y nos vemos al próximo video besos cuídense hoy si misión cumplida señores de los tamalitos pisque que rico hoy si nunca hay que darse por vencidos señores never and never bien en la segunda así que hay que echar la cama así que ahí estábamos que no que no sé qué que no sé cuándo pero señores no le gustan no le gustan porque yo por mi si vaya ahí están señores los tamales se ven como que de carne pero es un pisque yo he tenido un pollo y que era que es bonito ya estábamos que un encierrito y así solo compra dos láminas oiga bien lo que le voy a decir dos láminas así como tiene la nera y da y mire después puede ser una que me dice pollo así más grandecita puede tener varios pollitos ahí le llegan a echar comida y agüita no es dos láminas están calientes con dos láminas lo hace venga la calvaniza una foto ahí bicha pongas ahí la cerca la olla jesica aquí volte a ver así aquí aquí va a comer aquí va a comer aquí para llevarlo eso ha sido bueno porque no sabe la oportunidad de comer tan bueno nosotros tenemos a su pieno ¿no? no, no, no. ¿no? ¿por qué? Two, seis ¿veinte y seis? jajaja ¿viste? ¿dónde? Viste en el piso espere piso o las hojas tienen estos piso échale otro o el villano viejo chiquito y también rellamito pero sí ah sin peladas Dale, en la boca, ¿no querés? Mira hasta el queso de la diosa. Esos son niños. Yo lo hice. Yo solo lo hice. No demasiado. Mirave. El cheddar. El queso, no lo desperdí. El cheddar, que bello. Otro plato, diga yo. Dame un plato, bueno. Este, mira, este. Este yo lo he hecho. No, yo no quiero, yo no me voy a llevar. Come Irania, no sea. Come, dale Irania ahí, ve. Yo ya quiero estar en la casa descansando. Dale Irania, ve vos. Ah, vos te lo vas a llevar, Irania, no? Ah, vaya pues. Nadie quiere comer aquí, mucha. Está bueno, alguien lo va a comer con su familia. No estamos de cansada, gente. Estamos aguitada. Bueno. Mira, la aion de dereita, dos me ha echado cuatro. Tacaña. Tacaña. Cuántas van a ir? Solo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Como ocho. Quiero ver. Como ocho. O nueve. Y ya está. ¿Está rico? Sí. ¿Y el curtido? ¿Aquí está la pila? ¡Shh! ¡Oh! Los ocho tamales. ¡No te lo he hecho, estoy rico, me quedo. ¡No te lo he hecho! ¡No! 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 ¡Y repollo! ¡Y a mí no va a llevar repollo pues! ¡Sí! ¡Traiga más! ¡Le voy a echar más ya! ¡Este! ¡No! ¡Le voy a echar más ya! ¡Mira mucho! ¡Con curtido! ¡Le voy a echar más para que lleve la bolsa! ¡Sí! ¡BARATO! ¡BARATO! ¡Y el otro! ¡Le voy a echar otro tres malos! ¡Seguro, hombre! ¡Dijo! ¡Lleve la docena! ¡El café nos va a llevar! ¡Ay! ¡No! ¡Hicimos para... para que más y mejor se los comiera! ¡Uy! ¡Esto es para qué dombo! ¡Mirania, venga! ¿Quieres ver cómo está el sabor? ¡Está bien rico! ¡Uy! ¡Pero está calientito! ¡¡Esto es para mí! ¡Aquí está bien rico! ¡Uy! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! No sé que la chica queda conmigo ahorita, pero yo no como esto, me gusta estarme chupando los dedos. Sí, uno cada uno para las picotas. No, nunca me ha gustado chuparme los dedos. O sea, puedo comer, pero es que ya no. Para la maite. Otro día con mis cuatro. Para la maite. ¿Qué tienes con mis cuatro, Nere? No sé. Uno, ya está. ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Qué puchica, Nere? Hay varios, por favor, no le caben dos cada día. ¿Qué, mamá? ¿Quieres que te traes tu guacal, mamá? Yo esperando estoy aquí, que... Buen día, Robert. Ya, ya está. Ya agarraste. ¿Qué era? Hasta el cuchillo, qué rico estamos. A mi mami no le vas a dar, a Paola. Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Estefani! ¿Qué? Y a las muchachas de Carlitos le las damos en casa a nosotros. No, ya a ratos le he entendido. Otra vuelta no le vas a dar la mereita. ¿Por qué, bro? Ni bolsa ni nada. ¿Qué le vas a dar? Esa cosilla que... ¡Es del agua, muchachas! Le hubiéramos mandado unos tamales a la maite. ¡Estefani! ¿Qué? Nos mandó plátanos. Le hubiéramos mandado unos... ¡Ah! Pero ni un pedazo. ¿Una bolsa? Mándale unos tres o cuatro, hombre. ¿Qué vas a dar la salva? Ya para que los pruebas. Yo no voy a dar 20 tamales, porque mi familia es grande. La gisela. La valeria. Para el desayuno. Para el muerto. Para las gallitas. ¡Ema! Deja de andar cortando los limones. Me va a dar. Hijo que amarró la tripa, muchachos. No fue que tuviera otro todo ya. Ni un día me conformo. ¿Quién? Ah. Sí, está bueno. Tienes que repartar la mayor parte, Nere. Es que aquí vamos a ver. Vamos a repartir. También calientito. Vamos a volver a agarrar antes de ahí a otro. Va, Nere. Pues nos vamos. No. Están buenos. Están bien. Están buenos. Están buenos. No, porque él siempre los hace menos que nosotros. ¿Qué le ha dicho? Ya me voy a dar ayuda. Vaya, 12, te cheque. Vaya. Gracias, mi amor. Dios te lo pague. Que ya te lo dejaste. Me falta la niña chica. Y ahí me van a dejar para estar comiendo yo toda la semana. Espérate. Andate para allá un ratito. Me voy a mandar unos abuelos. Los mangos. Sácame uno de ahí. Y a la niña. Sí. Y a su sueldo. Ya no estoy. Fuede. Ay. Modita. Cuatro. si no van 6 no me das tamales y van 6 venga ve ve ven 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 es que ya pero que ya 6 va ya vas a ver bueno porque pelean esto osea ustedes lo van a entender eso no es chiste va y no andas peleandome así ni con nadie con nosotros dígame con nosotros porque con todos pelean vayale para ahorita ahí vea para que no se quise revivor yo no se cuantos unos quince dale poquitos no va a incluir los de mi mames ahí vayale para la casa venga vení y repartí aquí vos porque yo me estoy quemando vayale